Bien, continuamos con más acción, no metemos en la segunda lucha de la jornada y vamos a presentar a este hombre que llega desde Colombia, que viene de perder en la Práxima Shein, necesita hoy más que nunca la victoria, llega desde Colombia el exfutbolista Chucho Valgurria. Una apertura de un futbolista que merece a estas porristas y todo el cariño y el aplauso de la gente. Adelante Chucho Valgurria, ya está, con el balón en mano, ahí está. Chucho, Chucho nació en Bucaramanga, mide metro ochenta y tres y pesa noventa y ocho kilos y en ataque favorito, la patada baja. Señores, por favor, les agradezco el silencio. Está el árbitro Valgur que va a arbitrar esta lucha y esto no es lo peor. Lo peor es que este hombre que la semana pasada rompió el stand de bronceadores que teníamos aquí en la esquina, se lo chorrió nuestro productor Horacito, lo castigó de manera impresentable. Hoy hace finalmente su debut, aunque nosotros no querramos, hará su debut. Primera vez en el torneo de verano llega este leñador ruso de los bosques de Kimky, que ya tuvo su pasado en el segundo torneo de lucha profesional y después de haber sido prófugo junto a la mafia rusa, aquí está de nuevo. Señoras y señores, aunque no querramos con ustedes, el leñador ruso, Dimitri, caso. Leña, leña, leña Dimitri, leña, 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 leña Dimitri. Cuidado señor, cuidado el público, el hacha estafilosa, cuidado señor por favor. La criatura, abuela, la criatura. Ahí está regresando oficialmente al cuadrilátero de 100% de lucha, después de haber estado un campeonato entero afuera. Ahí está Dimitri y así se presenta. Ruso metro ochenta y uno, noventa y nueve tiros. Un ataque favorito, la llave machete. El saludo a Van Gogh. Las órdenes son solamente para Chucho Baigorria, vamos. Ya está Dimitri preparado, vamos Van Gogh, que comience el combate. Lo toma del brazo, atención, lo toma, está loco el ruso. Lo toma directamente, no le da tiempo para pensar y lo saca. Durísima salida, el ruso vuelve con todo, quiere recuperar tiempo perdido. Duro al cuerpo de Chucho, le duele al colombiano. Sorprendido el hombre del Caribe, el ataque para Dimitri. Sí, señoras y señores, ha vuelto el torneo de verano Dimitri Casol. Y vuelve toda la fuerza, todo el ímpetu, toda la potencia de Dimitri Casol. La está demostrando arriba del ring, frente nada más y nada menos, que a Chucho Baigorria. Un luchador muy querido por toda la afición. Lo toma y lo saca, se tira con él y se lo lleva. Ah, vamos, 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 señoras, vía puesta de espalda, contaba Van Gogh, sin embargo, sale cabezazo de Chucho al pecho. Reacciona Chucho. Oh, tigena en el aire y lo da vuelta. Lo conectó en la cabeza el ruso, cambia de frente, está buscando la lucha cuerpo a cuerpo. Lo tira contra la cuerda, no tiene aire Dimitri dolorido, ahora sí. Las pasadas de Chucho se hicieron sentir. Van abajo, la siguen abajo. ¡Guerra, mis amigos! Bienvenidos al torneo de verano. Va cargando Chucho, lo para Dimitri. Viene y va, carga el ruso, aquí está Casol. Así peleaba contra los osos blancos en los montes caucasos. Reacciona el colombiano, viene y va. ¡Batalla, batalla, batalla! Domina la cabeza, domina el mentón. Chucho Baigorria. Dimitri, atención, no, 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 señor. No tiene nada que hacer Torticoli. No, señor, no, señor. Lo está sacando a Chucho que estaba dominando el combate. ¿Por qué se tiene que meter, atención? Auxiliares, por favor. Por favor, señores. Está lastimado Chucho. Lo está tomando del brazo. No, no, señor, no. ¡No, no, no! ¡Oh, terrible! Observen la depilación axial con las cuerdas de acero. ¡Vamos Beto, vamos Beto! ¡Vamos Beto Segovia! ¡Dios, señor! ¡Ya aparece Beto! ¡Ya aparece! Ahí está el Lorenzo Lama, argentino. Mientras vemos a Chucho que no reacciona. Toda la fuerza de los músculos de Beto para contener, atención, la furia de Torticoli. Sin embargo, lo toma de nuevo. Atención. Comienza a castigar a la zona baja, Dimitri. La cara de loco tremenda que tiene. Cuidado, lo pone arriba del cuadrilátero de nuevo. Va a subir, que está haciendo... ¡No, el hacha, no! ¡El hacha, no! ¡El hacha, no! No puede subirse a ring. Va a pasar a la canguro, señores. Rosa la cuerda. Peligrosa maniobra de Chucho Baigorria, que le saca el cajea. El futbolista colombiano ahora, demostrando valentía. Taquito a la cara. Taquito a la cara, sí. Mientras tanto, domina abajo. Beto Segovia Torticoli. Beto trabaja sobre el cuello de Torticoli. Entró con todo, con la clásica plancha colombiana. ¡Hachazo de Dimitri! ¡Viene y va! ¡Como en los llevados montes rusos! ¡Cuidado, señor! ¡No! ¡Cuidado, por favor! ¡No, no! ¡Cuidado, por favor! Lo está dominando. Atención. Cuidado, lo suelta. ¿Qué pasa? Señor Van Gogh tiene que intervenir, por favor. Lo había dicho Vladimir Putin, el presidente rusos. Cuesta, vamos, señor. Vamos, fuente uno. Cuesta dos. Vamos, señor. Vamos, domina tres. Tres. Gana Dimitri. Gana Dimitri. No puede más, Chucho. ¡Médico! 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 ¡Ojo la boca! ¡La boca! ¡Que no se doble la lengua! ¡Que no se doble la lengua! ¡Cuidado, por favor! ¡Ahí está! ¡La lengua! ¡Estamos observando a Dimitri Casón! ¡Que no se doble la lengua! ¡Que no se doble la lengua! ¡Con su primera victoria en este campeonato! ¡Primera aparición! ¡Primera victoria! ¡El médico está atendiendo a Chucho Valgorria! ¡Y queremos felicitar! ¡Queremos felicitar a Beto Segovia! ¡Por esa actitud tan valiente! ¡Por detener a Tortícolis! ¡En ese ataque cobarde al colombiano! Señor Vladimir Putin, lo invito a que venga Argentina. ¡Algo hay que ser! ¡Me preocupa tener del certamen Montero otra vez a Dimitri Casón! ¡Cien por ciento lucha! ¡Cien por ciento lucha! ¡Cien por ciento lucha! ¡Cien por ciento lucha! ¡Cien por ciento lucha!